Y tendré que iriendo... Me voy un poquito de la disperación. Que hablen los jugadores de River, River no tiene referente. ¿Quién va a hablar en River? Pero hablan todos, tienen lengua. Si está la figura del fútbol argentino. Teófilo Gutiérrez cada vez que hablan... Teófilo puede hablar. Teófilo puede hablar. Teófilo puede hablar. Teófilo es capaz de decir que grondona está en contra de River un desastre. Hoy ya tuvo el primer descontrol, Teo. No lo echaron. Hoy ya no lo echaron de milagro. Escuchá lo que te dice. A vos te gusta perder, me parece. A vos te encanta perder. A vos te encanta perder. El otro día cuando tenías frío, que te agarraste el frío. Te olvidaste decir que Montenegro le metió 10 goles. 10 goles le metió. Pero ya hablé de la campaña que independiente se fue a la B. Lo vacunó varias veces. A vos te gusta perder, me parece. No, no, a vos. Porque a mí me llegan a cobrar en contra. Porque le cobran siempre a River. Porque... Y no te puedo hablar de la B. Y no te voy a hablar de la B. Y no te voy a hablar de la B. Y no te voy a hablar de la B. La diferencia entre... Porque vos sos ciencia Racing, yo soy periodista y hablo de todo lo que es. ¿Vos no sos ciencia de ningún equipo? No, trabajamos de periodistas acá. No venimos a hacer... Si vos hacés periodismo partidario, hacés periodismo partidario. ¿Qué tiene que ver? Yo hablo de todos los equipos. Él es periodista, no tiene obligación de... Está bien. Pero si ya le está hablando... Manejante con Racing. Él está hablando de que sea hinchada Racing. Él está hablando de que sea hinchada Racing. No, pero ¿por qué lo sacás a la paleta? ¿A qué tiene que ver eso? Porque vos pensás que perdés, que ganás. Este es un periodista Barra Brava. No, 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 no. Ahí me está faltando... Me los periodistas Barra Brava. ¿Qué Barra Brava? Porque todavía no demostró que sea periodista. No demostró que sea periodista. Yo traigo el título cuando quieras. ¿Traé el título cuando quieras? ¿Dónde estudiaste? Ah, listo. En la UCA y en la Escuela Superior de Ciencias Deportivas. Yo tengo dos títulos. De Niembro y Arauz. Ah, mirá vos, che. Yo tengo dos títulos para mostrar. Alejandro... No vemos el resto. Alejandro. Yo lo que quise decir es que a Teófilo Gutiérrez le calienta a perder. Y hoy es la primera vez que se calentó. ¿Por qué no lo demuestra? ¿Qué tanto le calentaba que en Racing no se la encarga dos por tres? ¿Pero qué tiene que ver eso? Que no volvía de Colombia, no iba a entrenar, se peleaba con los compañeros. Tenía varios problemas, ¿no? Pero bueno. Si Teo Gutiérrez, como dijiste vos, tiene la posibilidad de decir que Grondona le mete la mano... Pará, le mete la mano en el bolsillo a River, que lo diga. ¿Por qué no lo puede decir? Pero por ahí no lo siento. No, no lo siento. Estamos interpretando. Estamos interpretando en el señor disparates. Lo que tiene que hacer River, de lo institucional, quejarse... ¿Sabés qué pasa con la diferencia? Nosotros esto no lo vemos como un lloriqueo. Lo vemos y lo analizamos como periodistas. Exactamente. ¿Cómo que tiene que ver? ¿Qué dije yo? Yo dije que a Teófilo Gutiérrez no lo pueden hacer hablar. Porque si llega a hablar Teófilo Gutiérrez. ¿Para qué voy a hablar con este muchacho? ¿Para qué voy a hablar yo con vos? No, no me comía nadie, hermano. No me comía nadie. No, bueno, entonces respetame porque yo a vos te respeto. Yo te respeto. Yo te respeto. No, bueno, respetame porque yo a vos te respeto. Vos tenés una función contraria. Vos tenés una función contraria. Vos tenés una función contraria. No, hermano, no. Vos trabajás partidariamente. ¿Qué tiene que ver? Vos tenés una función contraria. No, yo vengo a aquel trabajo. ¿Por qué partidariamente? Si, yo también hago mi vida. Vos tenés una función contraria. No, no aguanto que venga gente a decir cualquier pavada. ¿Qué pavada? Dije yo. Estoy hablando con él, no con vos. Ah, vos sabrías con el que vos querés. Hacés fácil. No, no, no. Pará, muchachos, pará. Por acá los muchachos del piso entienden cómo es la mano. Esa sí es bemente. ¿Qué bemente? Bemente con D. Bemente. El señor es un irrespetuoso. No, no, no. Que demente le queda bárbaro. No, mirá. Le queda bárbaro ese papel a Vilouta. Es un demente. Ahora Vilouta de repente está bien. No, pero no. Si vos no me conocés problema tuyo. Cuando yo tenga 30 años ahí me vas a poder decir cómo es la cosa. No, no. Cuando vos hagas periodismo. ¿Cuando qué periodismo? Cuando hagas periodismo. No, tenés razón, Vilouta. No, tenés razón, Vilouta, hermano. Tenés razón, Vilouta. 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 Que ningún jugador es pecho frío. Le dice disparate como vos. ¿Qué pecho frío? Es una golpe insulto. El problema es que yo me meto a la... ¡Vamos! 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 No, pero pará, pará, pará. Vamos con vos. No, un elogio. No podemos desentendernos de que Azaro tiene sus maneras y sus formas. Y viene del periodismo que yo también respeto mucho. Porque yo también vengo del periodismo. ¿Será el momento en que yo no siga más acá? ¡Listo! Pero no, Pablo. Si te vas vos y no te me voy yo. Si te vas, no te voy yo. Si te vas, no te voy yo. Si te vas, no te voy yo. Perdón, perdón, perdón. Dale. Flavio, a ver. Pablo, pará. Pablo, vos sos un extraordinario manejador de estas peleas. Perdón, perdón, perdón. Vos sos un extraordinario manejador de estas peleas. Pero, perdón, ¿qué esforza estas peleas? No. Pero acá hablamos. Nos gusta o no nos gusta. Hay temas periodísticos. No, no. Vos descalificaste a él y me descalificaste a mí. ¿A qué descalificaste? A Toti. Y a mí contante que ser. Y a mí tenés que respetar. Pablo, ¿puedo decirte una cosa? Pablo, sin defenderlo a Azaro. Es lo que yo siento. 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 Pablo, vos sos muy... Pablo, vos sos muy... Encabezamos un equipo deportivo. Pablo, Pablo. Vos no. Vos no. Vos no. Vos no. Vos no. Perdón, perdón. No, tenés razón, Pablo. No. Ahora, Azaro, yo es lo que siento que en esta mesa desde que ha llegado, buscan probarlo. Lo buscó Faba. Lo buscó Faba. ¿Qué es el personaje que querés inventar vos? No quiero inventar nada. Mirá que acá... Estás equivocado. El otro día sí. No te metes con que yo no quiero inventar. Pará, 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 pará. Otra irrespetuosidad para Azaro. Yo no invento nada. El otro día... Yo no invento nada. Azaro, vos nunca... El otro día... Perdóname. Vos nunca fuiste, ni entraste ni en el rating de Trending Topic y de Twitter. Y Azaro, en tres programas, es el uno. Vos pasás inadvertido. No te buscas. Hace 20 años que trabajo. Pero Azaro llegó y le rompe. Hace 20 años que trabajo. Es una forma de irrespetarlo. Vivo a cámara, voy a todas las canchas y tengo respeto por los clubes y por los jugadores y por la gente. 20 años. Si no soy Trending Topic, sabés cómo tiemblo, Fantino. Hay que ver cómo tiemblo. Hay algo de envidia. Perdón, perdón, perdón. No de Vilouta, porque Vilouta es relator. Lleva adelante la transmisión de Radio y la Red. Perdón, perdón. Es el uno. La buracana intratable es un flaco, la tiene recontratada. Ahora, es un crack y está arriba. No pasa por los años o porque tenemos un trabajo que la suerte y la vida nos hizo que estemos o que estemos en equipo deportivo fuerte. A mí lo que no me gusta, y no coincido, y te lo digo respetuosamente, que no jugué nuestro rol que es el de periodista. ¿Pero qué? ¿Qué dije yo? No, pero Flavio, ¿ves ahí? ¡Flavio! ¡Flavio! ¡Pero para, Flavio! ¡Pero para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡No! ¡Está diciendo algo! ¡Pero Nico, está diciendo algo! ¡Flavio! ¡Perdón! ¡Flavio! A ver, a ver. ¡Flavio! ¡Flavio! ¡Para! ¡Para! ¡No me vuelo loco! ¡Si Pablo! ¡Escuchame! ¡Para! ¡Escuchame! ¡Si Pablo intenta hablar con vos con la espada envainada! ¡No cuando se da vuelta! ¡No saques vos la faca! ¡Habla natural y normalmente! ¡Pero Alejandro! ¡Escuchame! 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 ¡Pero vos te pones muy loco también! ¡Calmá tu vemencia! ¡A ver! ¡Calmá tu vemencia! ¿Sabes lo que dice el que yo te inventé? ¡No te inventé nada! ¿Sabes por qué estás acá? ¿Sabes por qué estás acá? Porque tenés un talent... ¡Cuál hay! ¡Cuál hay! ¡Cuál hay! Todos los tiros... ¿Sabes que devuelve todos los tiros? ¡Quieres todos los pasos! ¡No! ¡No! Pero... Después cuando salimos del aire vamos a hablar otra cosa... ¡A ver! ¡A ver! ¡Sale arriba!